Nuestro ponente de hoy es Vladimir Luarcevichvile, es traductor hispanista, profesor en la Universidad de New Vision de Georgia, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Gustavo Adolfo Becker y Miguel de Unamuno, ha publicado artículos en las revistas especializadas y ha organizado coloquios internacionales. Sus líneas de investigación básicas son la traducción literaria, retórica cultural, sistemas totalitarios y teoría de la literatura. El título de su conferencia de hoy es la traducción como herramienta intercultural para la transformación y transferencia comunicativa. Yo conozco a Vladimir de Lysi, de haberlo visto, de haber conversado con él aquí y es un placer presentarlo hoy en nuestra sala de videoconferencias. Enhorabuena a todos y muchas gracias. Por favor, si están los micrófonos ahí activados, si alguien lo tiene activado, por favor que lo desactive. Bien, gracias y ya paso la palabra a Vladimir. Antes de que empiece Vladimir. Perdón, 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 perdón un momento. Enrique, un segundo, que, a ver, ahora, aquí. Ah, que aunque lo hará el final, quería darte ya las gracias de entrada por aceptar la invitación del Centro Ruso y porque se me ocurren pocos títulos más sugerentes que el que has propuesto, la verdad. Y de tanta actualidad porque ahora están proliferando los estudios desde el punto de vista teórico y práctico sentados en torno a la traducción en sí. Que es un fenómeno de interés creciente. Y de hecho, lo puedo decir como decano de la Facultad de Traducción, que es un ámbito en el que no cesa la demanda. Y por eso todos los estudios teóricos que se centran en este ámbito tienen una demanda grandísima y cada vez un mayor interés. Yo he dirigido varias tesis sobre teoría y técnicas de traducción y es una cuestión sobre la que merece la pena pensar. Y en este sentido, tenerte aquí, pues, es un lujo. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y por la excelente elección de Anina, que ha sido decisiva para que tú vayas. Y gracias a esta realidad virtual que podemos realizar este tipo de eventos. Así que, nada más. Buenas tardes. Bueno, empiezo con mis palabras de agradecimiento. Gracias a Centro Ruso. Gracias a Nina personalmente. Y gracias a ustedes todos para este deseo de escuchar mis opiniones, de escuchar mis modos de ver la traducción como parte de la cultura. Y como quiero hablar sobre cómo yo entiendo la traducción y qué es la traducción para comunicación y para transferencia y para cultura en general. Bueno, como ya ha mencionado Nina, yo vivo en Tbilisi, en Georgia, en capital de Georgia, y estoy traduciendo textos literarios casi 20 años. Tengo una experiencia práctica y también estoy leyendo muchos libros y artículos publicados en las revistas que se dedican a los asuntos de traducción, cómo traducir, qué es la traducción y para qué traducir. Hay unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es, ¿hay que traducir los clásicos dos, tres veces o no? Por ejemplo, si la traducción es bastante buena, ¿para qué? ¿Para qué merece la pena traducirlo de nuevo o no? Por ejemplo, si tenemos traducidos textos de Heidegger o José Gauss, ¿tenemos que repetir esta traducción después de 50 años o no? Y las cosas semejantes. Lo que yo quiero decir y hacer énfasis es que traducción para mí, como para un traductor práctico, y para un hombre que tiene interés de conocer diferentes culturas, de poder leer Becker en el original, de poder compartir pensamiento unamoniano o de leer un poco de Ortega, para mí traducción es una puente. Es una puente que facilita mi entendimiento de la cultura ajena, de la cultura ajena. Para mí traducción es parte de cultura y al mismo tiempo cultura es parte de la traducción. Yo veo esta comunicación bidireccional que tiene entre traducción y la cultura. En la teoría de la traducción tenemos algunas cosas muy interesantes que prestan una atención especial cómo traducir las peculiaridades culturales. ¿Por qué yo quiero hablar sobre las traducciones de Marina Svitaeva y Vladimir Nabokov? Bueno, empiezo con el hecho que ambos son rusos. Y este encuentro está organizado por el Centro Ruso. Además, Svitaeva y Nabokov tenían una vista diferente, muy diferente, de cómo traducir los textos literarios. Svitaeva vivía con sus traducciones. Nabokov traducía sus propios textos. Pero la estrategia fue muy diferente. La estrategia de cómo acercarse al texto literario, que forma parte de la cultura, y cómo traducir lo intraducible. Cómo traducir qué es posible traducir, o cómo adaptar lo que es intraducible. Yo conozco personalmente a Lawrence Venuti, que es un investigador estadounidense. Y Venuti acuñó términos de domesticación y extranjerización, que son dos términos, dos estrategias, que puede utilizar el traductor en su laboratorio. Domesticación, según Venuti, y Venuti sigue aquí a las ideas de Schleiermacher. Yo puedo decir que Venuti reinterpreta a Schleiermacher. Y domesticación, según Venuti, significa hacer la traducción parte de la cultura meta. Domesticación, según Venuti y según traductores que siguen y utilizan esta estrategia de traducir, Domesticación, significa modificar el texto que pertenece a cultura ajena, modificar y convertirlo y incluirlo en el polisistema de la cultura meta. Mientras que extranjerización significa guardar las características originales en la traducción. Y Tzuetaeva seguía a la estrategia de domesticación, pero Nabokov utilizaba la estrategia de extranjerización. Nabokov prefería guardar todos los elementos culturales en el texto traducido. Y es muy interesante comparar los textos, por ejemplo, cuando Tzuetaeva traduce poesía de Lorca al ruso, su famoso guitarra, y después otros poemas del cante junto, por ejemplo, y cuando Nabokov guarda con atención todas las peculiaridades de Oneguín en el texto inglés. Y cómo prepara Nabokov todas las notas al pie de página para guardar lo máximo, para hacer lo máximo, para no perder nada. Como resultado, tenemos un texto de Pushkin, traducido al inglés, que es muy difícil de leer. Y tenemos Lorca en ruso, traducido por Tzuetaeva, que forma parte del polisistema de la literatura rusa. Yo, por ejemplo, cuando leo las traducciones de Tzuetaeva, sin saber que son poemas escritas por Lorca, yo puedo creer, o algún otro lector puede creer que son versos de Tzuetaeva, que es poesía de Marina Tzuetaeva y no de Lorca. Porque núcleo semántico, metáforas, todo está acercado a la cultura rusa. Todo está adaptado al entendimiento del lector ruso. Yo soy partidario de la estrategia que utilizaba Nabokov. Yo prefiero escribir más notas al pie de página y para dar esta posibilidad brillante al lector de entender que lo que yo estoy leyendo es un texto del autor que pertenece a otra cultura, a cultura ajena. Bueno, cuando yo traducía Vida de Don Quijote y Sancho, de Unamuno, fue muy difícil para mí, porque Unamuno puede escribir párrafos muy largos. Por ejemplo, la lengua georgiana tiene oraciones muy breves y nosotros, en georgiano, nunca escribimos un párrafo que puede unir cinco, seis o siete oraciones. ¿Y cómo yo traducía este texto brillante de Unamuno? Yo dividía párrafos en diferentes oraciones. Por ejemplo, de un párrafo yo formaba dos o tres. Y además, añadiendo las notas al pie de página para dar a entender al lector georgiano las peculiaridades culturales que pertenecen a la cultura española, por ejemplo. Y estas notas al pie de página merecen ser investigadas y son una herramienta muy útil para el traductor. Porque traducción es una introducción al mundo ajeno, a la cultura ajena. Y tenemos que hacer lo máximo los traductores para dar a entender a los lectores que este texto merece pena leer, analizar, discutir. Y tal vez la máxima victoria del traductor es cuando el lector toma la decisión de aprender la lengua extranjera para poder leer el texto en su original. Venuti traducía algunos autores italianos al inglés. Y decía Venuti que es muy importante si mis traducciones pueden suscitar un interés en los lectores que utilizan lengua inglesa para familiarizarse con la cultura italiana, si pueden mis traducciones suscitar un interés de aprender la lengua italiana para poder leer las traducciones en su forma natural, en su cultura, en su historia. Yo pienso que Venuti tiene razón. Las traducciones pueden ser buenas o muy buenas. Pero cuando leemos el original es algo más complejo, más interesante. Acercamos a la cultura y acercamos a las intenciones del autor que quería introducir con sus textos literarios parte de su cultura. Por eso digamos que traducción no es una herramienta simplemente lingüística o una herramienta filosófica o una herramienta retórica. Por eso traducción para nosotros es una herramienta cultural que posee mensajes filosóficos, retóricos, lingüísticos y de otros idiomas. Por eso para nosotros traducción es no solo una herramienta seca, una herramienta entre otras, sino traducción sino traducción es una puente que nos acerca al mundo nuevo, al mundo que no es nuestro. Yo pasaba mis años en la Unión Soviética porque Georgia formaba parte de la Unión Soviética como 15 repúblicas más y durante 70 años. Fueron años muy largos, muy duros, pero muy interesantes para un hombre pensativo. y nosotros teníamos en mi casa, por ejemplo, mi padre trabajaba en el Comité Central y nosotros teníamos una biblioteca compuesta de libros rusos. La mayoría de nuestros libros estaba escrito en ruso y también la literatura extranjera que yo y mi hermano leímos fue escrita y traducida al ruso. Entonces, desde muy temprana edad, la traducción y la lengua rusa fue para mí una herramienta para acercarme al mundo nuevo, a la literatura española, a la literatura italiana, a la literatura inglesa, y a diferentes literaturas y culturas. ¿Qué es lo que yo quiero decir y subrayar? Es que lengua rusa puede ser una buena posibilidad para extranjeros de acercarse al mundo nuevo, porque hay muchos libros y muchas literaturas traducidas al ruso. En Georgia no tenemos constantes traducciones, ni de la literatura española, ni de la literatura francesa, ni de la literatura alemana, pero históricamente en Lucía siempre había muchos traductores y traductores brillantes que traducían que traducían obras muy importantes muy importantes de diferentes culturas y diferentes literaturas. Por ejemplo, mi caso es un ejemplo muy claro y explícito que una lengua ajena puede facilitar la comunicación entre diferentes culturas. Luego, ¿cómo yo puedo leer al filósofo danés que es uno de los autores que prefería un amuno? Si yo no puedo entender el danés, yo puedo leerlo en inglés, disculpa, en castellano, editado por la editorial Trota. Entonces, cualquier lengua puede ser utilizada como herramienta para aprender más. Y un fin del proceso traductor es enriquecer la imaginación humana. Es dar la posibilidad al hombre adquirir nuevos conocimientos para compartirlos, crear valores culturales para compartirlos con el ambiente que le rodea, con sus estudiantes, con sus hijas, con sus familiares, amigos, etcétera, etcétera. Por eso pienso yo que es muy importante no solamente traducir, pero traducir teniendo en cuenta la teoría de la traducción. Todas diferentes teorías que pueden ser utilizadas durante el proceso traductor. Yo, por ejemplo, basando en mi propia experiencia, y es muy bien sabida que los estudiantes no gustan mucho leer, yo estoy siempre recomiendo este Introducing Translation Studies de la editorial de Routledge de Jeremy Monday, porque describe muy brevemente las teorías básicas, los pone en el contexto histórico y explica las peculiaridades de las teorías, por ejemplo, filosóficas o culturales, prestando atención a diferentes épocas y métodos de traducir. Y esto para leer teoría y para leer los textos, porque también es muy importante leer los textos que han compuesto sobre cómo traducir. es una muy buena edición, yo tengo la segunda edición, pero creo que existe ya la tercera, es Translation Studies Reader, es editada por el mismo Lawrence Vernuti en la editorial de Routledge, y lo que me gusta aquí, que todos los textos de los teóricos de la traducción están traducidos al inglés, y para estudiante que domina esta lengua, es posible leer a Borges, por ejemplo, a Nabokov, en inglés, a Katharina Rice, en inglés, a Holmes, a Steiner, a Teoría Brillante de Polisistema de Eben Doha, este científico israelí, y todos, todos, a Vermeer, por eso este libro que tiene este básicos textos sobre manera como traducir los textos literarios o otros tipos de textos es muy útil para todos los estudiantes y siempre yo siempre recomiendo a mis estudiantes que porque inglés es una lengua muy internacional y todos los estudiantes poseen conocimientos de inglés si pueden utilizar esta lengua como herramienta traducción también para mí es una puente entre la actualidad y los valores del mundo helénico porque por ejemplo cuando yo estoy leyendo algunas páginas de historia de retórica en Grecia en Roma en otros países en el imperio romano yo siempre tengo esta sensación que traducción facilitaba un intercambio de ideas y ideas pueden sobrevivir solamente en el proceso de intercambio si no hay intercambio las ideas se pierden como las lenguas si no utilizamos la lengua un día esta lengua va a desaparecer lo mismo sucede con las ideas las ideas se desarrollan en el continuo proceso de intercambio por ejemplo para mí es muy importante la nueva parte de la retórica que es retórica cultural y que significa relación entre estos dos fenómenos entre la retórica y entre la cultura retórica cultural estudia los elementos retóricos en la cultura y los elementos culturales en la retórica como hizo suyo retórica la cultura y al revés y traducción facilita este entendimiento traducción nos explica por qué es tan importante leer y releer los clásicos y por qué es tan importante traducir de nuevo los textos clásicos de Platón de Aristóteles de Sócrates y otros otros muchos filósofos y pensadores como decían en la Grecia antigua no es importante la cantidad de libros que leemos lo más importante es cómo hacemos nuestro el contenido de estos libros qué significa hacer nuestro hacer mío yo entiendo esto como cómo utilizo yo las ideas del mundo heleno en mi vida cada día cómo ellos forman parte de mi pensamiento y de mi acción y aquí siempre yo recuerdo este brillante texto unamuniano de vida de Quijote y Sancho cómo distingue unamuno y al mismo tiempo cómo acerca la acción y el pensamiento que son dos partes que forman lo que llamamos el hombre lo que llamamos la idea lo que llamamos la idea pura de nuestra vida las ideas vitales la verdad verdadera o la verdad metafísica las ideas un poco distintas tenía Ortega por ejemplo sus meditaciones son también textos y pensamientos muy importantes que junto con pensamientos de unamuno pueden formar un ámbito complejo para poder destacar diferentes visiones que tenía Ortega del tema y por ejemplo ideas de Ortega sobre las ideas son muy importantes ideas de Ortega sobre las ideas que desarrollaron sus discípulos luego por ejemplo Julián Marías o María o María Zambrano y me alegro muchísimo ver que hoy día en España empezaron a estudiar Zambrano y le han escrito muchas obras tanto académicas como de otro índole sobre Zambrano porque Zambrano es una pensadora muy interesante Zambrano siempre decía que fue discípulo de unamuno de Ortega pero pensaba más de unamuno siempre durante toda su vida porque Zambrano y unamuno a mi ver tenían un modo de acercarse a la filosofía un modo muy semejante me atrevo a decir que es un poco un modo femenino porque unamuno fue un pensador muy complejo y muy controversial y unamuno empezaba con una idea continuaba con otra y acababa con la tercera por eso unamuno es muy interesante porque siempre deja el espacio para el lector siempre nos deja el espacio para continuar las ideas unamunianas por eso texto de unamuno es texto clásico cualquier texto de unamuno mientras que Ortega para mi como para el lector que no formo parte de la cultura española como soy georgiano para mi Ortega es más imperativo Ortega es más radical Ortega es más estructurado más lógico y al mismo tiempo me deja menos espacio para seguir cultivando cultivar mis pensamientos pero es una recepción muy individual es mi recepción traducción para mi es también muy importante desde el punto de vista de la reconstrucción histórica por ejemplo cuando yo leo poesía de Ana Akhmatova yo veo toda época soviética en su vida es decir dentro de la vida de Akhmatova y en su alrededor cuando Akhmatova dice yo estaba entonces con mi narod donde mi narod fue él dice que estaba siempre partidario de su gente y de su patria y cuando Akhmatova describe cómo vivían en la Rusia soviética en la Rusia estalinista en la dictadura estalinista yo puedo reconstruir a mi ver y según las posibilidades según mi fantasía e imaginación puedo reconstruir la época histórica por eso agradezco a traducción porque traducción facilita difusión de estas ideas históricas diseminación de los valores que formaban parte del tiempo pasado donde no nos podemos regresar pero que podemos recibir mediante textos literarios entonces una un desafío puedo decir yo de traducción un desafío más es reconstruir la época histórica y dar a conocer a las generaciones venideras las posibilidades de la lengua y de cultura que traen los rasgos característicos del pensamiento humano como pensaba el hombre durante años tan duros y tan difíciles como Rusia estalinista por eso digo yo que para todos los que para quienes ruso no es lengua nativa y para quienes y quienes no pueden leer a Akhmatova a Tzvetaeva a Pushkin en su lengua original la traducción puede jugar un papel formativo un papel principal para entender el mundo ruso y quien sabe un día este lector puede decidir voy a estudiar ruso para conocerme en original con los textos tan brillantes Nabokov por su parte empezó a traducir sus textos verterlos al inglés porque no hubo otra solución porque Nabokov tenía que emigrar a Estados Unidos y necesitaba sobrevivir y empezó a traducir recordando años pasados en Inglaterra empezó a traducir sus textos y luego continuó a escribir en inglés y cultivó las ideas más importantes y escribió los textos más importantes en inglés y podemos decir que Nabokov como autor es autor ectópico ectópico significa autor que crea textos en el lugar distinto de su topos propio Nabokov es ectópico porque vivía en París vivía en Berlín luego en Estados Unidos de nuevo a Europa escribía en diferentes lenguas y ha compuesto una obra ectópica que mayormente por su parte mayor está dedicada a la vida de Nabokov está dedicada a los acontecimientos que tenían lugar en la Rusia soviética no sé por qué pero estoy seguro que Nabokov no quería ser autor que escribía sobre cosas personales me queda esta sensación que para Nabokov lo más importante fue este juego de imaginación cómo invertir los textos nuevos cómo usar las metáforas la comparación cómo cultivar nuevo ámbito artístico pero resulta que mayoría de sus textos y yo hablo haciendo énfasis especial sobre los textos escritos antes de su emigración a Estados Unidos la mayoría de sus textos trae este tema de este tema soviética este tema de emigración este tema cómo le echaba de menos su patria su lengua rusa su lengua natal lo mismo sucedía en caso de Tzvitaeva pero Tzvitaeva tenía otro desafío Tzvitaeva tenía que sobrevivir por eso Tzvitaeva tenía que traducir a los autores diferentes y traducía de más de diez idiomas pero la mayoría de traducciones de Tzvitaeva que yo he leído y que yo he comparado con su original yo hablo sobre traducciones de Tzvitaeva del castellano al ruso yo puedo decir que son todas domesticadas yo quiero decir que no veo Lorca en aquellos poemas lo veo muy buena poesía y yo puedo decir que yo he descubierto Tzvitaeva como autora en sus traducciones para mí traducciones de Tzvitaeva son parte de la literatura rusa no de la literatura traducida al ruso pero de la literatura rusa y por eso para mí es muy interesante mostrar a mis estudiantes el texto original de Lorca el texto traducido de Tzvitaeva y ver la semejanza y la diferencia que tienen estos dos textos como Tzvitaeva está domesticando la traducción y como la hace parte de la cultura rusa es muy interesante es un laboratorio del traductor que necesita saber tanto la cultura española tanto la poesía la estética arte de Lorca como de Tzvitaeva Tzvitaeva formaba parte de la generación brillante de la literatura rusa y Lorca también pero yo no puedo encontrar yo no puedo encontrar Lorca en las traducciones de Tzvitaeva pero veo muy bien Tzvitaeva en las traducciones de Lorca pero Nabokov no estaba no podía aceptar esta realidad porque Nabokov pensaba que si un día alguien va a traducir sus textos en diferentes lenguas y domesticarlos esto podría ser una tragedia para Vladimir Nabokov por eso Nabokov quería extranjerizar lo máximo el texto original para dar a entender a los lectores la realidad de la cultura ajena como esta cultura está compuesta porque esta cultura está ajena dónde está la diferencia en qué radica la semejanza si hay algunas alguna similitud o algo que hace posible acercar dos culturas diferentes mediante la traducción o si traducción puede subrayar que estas dos culturas son muy muy diferentes para mi traducción fue una herramienta muy importante para conocer la cultura vasca yo he traducido la trilogía social de Gabriel Aresti que estaba parte escrita por Aresti en Euskara pero Aresti mismo tradujo al castellano y parte originalmente escrito en castellano Aresti nos da a entender toda la historia del país vasco en su trilogía social habla sobre injusticia habla sobre el pasado del país vasco el presente y cómo Aresti ve el futuro sin poder tener esta posibilidad de traducir los textos de Aresti sería muy difícil para mí entender la cultura vasca y yo agradezco aquí al profesor John Cortázar de la Universidad del País Vasco que me explicó muchas peculiaridades que me han ayudado en el proceso traductir durante el proceso de formación de las notas al pie de página porque Aresti utiliza diferentes nombres de montes de barrios nombres históricos y el profesor Cortázar me ayudó muchísimo y le agradezco aquí también para mí traducción es una posibilidad más de comunicar de comunicar por gente diferente cuando yo viajo a España o a Suiza o a Alemania siempre tengo este deseo de traducir todos los libros que encuentro en la biblioteca de la Universidad de Autónoma de Madrid todos los libros que quiero traer conmigo a Georgia claro no solo hombres sino toda la generación no puede traducir tantos libros pero mi deseo es poder compartir con mis traducciones todo que es menos conocido y en Georgia de verdad sabemos casi nada sobre España sobre la cultura española por desgracia nuestra sobre la literatura española en nuestra biblioteca nacional en Tbilisi tenemos solo 60 títulos traducidos la mayoría está traducido del ruso por ejemplo Borges o Lorca del ruso de la traducción rusa al georgiano y solo 70 títulos de la literatura española y latinoamérica ahora pueden imaginar que 70 títulos de la literatura española y américa latina son nada y por eso yo siempre digo a mis hijas que hay que aprender idiomas para poder comunicar hay que aprender idiomas para poder enriquecer su propia personalidad y hay que aprender idiomas para poder diseminar los valores culturales en el ambiente que nos rodea porque vivimos en el siglo de un desarrollo técnico muy rápido cuando humanidades no están de moda y cuando más gente se dedica a estudiar a marketing a biología o diferentes cosas y menos humanidades porque es muy difícil encontrar trabajo y ocuparse dedicando a a humanidades por ejemplo en georgia funcionar como traductor es llorar porque aquí pagan casi nada para las traducciones por eso creo que la iniciativa individual de poder contactar de poder cambiar las opiniones y escribir y compartir nuestros textos es muy importante para mí traductor es un profesional que al mismo tiempo traduce y escribe artículos científicos sobre el tema porque no me parece oportuno ser traductor sin tener conocimientos sobre teoría de traducción es posible que me equivoco pero es mi punto de vista muy personal yo creo que traductor tiene esta obligación de conocer las teorías de traducción como traducir claro cada laboratorio traductor es muy individual muy individual pero al mismo tiempo hay que compartir la experiencia pasada por ejemplo si yo traduzco uno prefiero leer porque no traducciones de otros traductores de los mismos textos lo puedo hacer después de hacer mi traducción yo voy a traducir y luego voy a ver cómo lo han hecho otros traductores porque para mí es importante dónde radica aquí la diferencia qué pasa aquí qué pasa aquí con con peculiaridades individuales del traductor porque hay científicos muy conocidos que traducen filósofos o otros científicos y qué diferencia hay entre mi traducción y otras traducciones esto me parece muy importante y al mismo tiempo conocer estas teorías de traducción también pueden ayudarnos en la realización de nuestras propias traducciones bueno en breve esto quería decir yo y compartir con ustedes y si tienen algunas preguntas voy a ver aquí en el chat que sí que tengo dos Vladimir Nabokov también utilizó el método de la domesticación cuando tradujo al ruso Alicia en el país de las maravillas sí sí incluso las metáforas sí pero esta traducción de Nabokov fue una traducción que realizó cuando era como decir esto un traductor joven esto uno esto fue uno de sus traducciones primeras esta fue una etapa primera de la formación de la estrategia traductora de Nabokov a mi ver lo mismo hizo con sus obras cambiando nombres sí cambiando nombres porque Nabokov decía que no todos los nombres sueñan muy al ruso o muy al inglés pero una cosa es cambiar el nombre y otra cosa es cambiar el significado cultural un mensaje cultural puede ser puede ser porque de cada ley tenemos la excepción de cada ley no hay leyes sin excepciones claro pero siempre recordamos la traducción de Onegui un tomo de texto y otro tomo de notas no solo había dos preguntas sí bueno no sé si podría decir es que bueno si los demás también quieren hablar por favor que levanten la mano o algo lo que quería preguntar también por ejemplo el Hamlet de Pasternak claro el Hamlet es de Shakespeare pero los rusos quieren mucho esta obra de Shakespeare y la conocen muy bien pues gracias a que exista esta traducción de Pasternak que está bastante lejos es un ejemplo de domesticación claramente lo que quiero preguntar que como has dicho que tanto la domesticación como la extranjerización son herramientas en el laboratorio de traductor quizá se deberían utilizar como herramientas dependiendo del contexto dependiendo de la obra dependiendo del lector no sé como lo ves tú sí claro pueden ser utilizadas como herramientas diferentes y yo también recuerdo aquí traducciones de Omar Hayam realizados por Fidgerald y Fidgerald domesticó todo Hayam y todo el mundo se enteró de la poesía de Hayam de estas traducciones domesticadas de Fidgerald ¿sí? entonces como los libros tienen su destino también a mi ver las traducciones tienen su destino pero los teóricos de traducción están pensando analizando diferentes métodos como hacer por una parte el texto comprensable comprendible la traducción válida y la traducción para para interesar los lectores y por otra parte como guardar las peculiaridades culturales de la obra original es muy difícil balancear entre estos dos polos pero por eso digamos que traducciones también tienen sus propios su propio destino no solo los libros ¿es preferible leer una buena traducción o leer el texto en su lengua original con un conocimiento mediano de la lengua? bueno yo siempre soy partidario de leer libro en su lengua original siempre y si tengo por ejemplo algún libro de de Borges en ruso no voy a leerlo porque si puedo encontrar en castellano ¿por qué no leerlo en castellano? y si quiero leer Saramago voy a aprender portugués para poder leer el original a pesar que las traducciones de Saramago son brillantes al ruso muy interesante pero yo siempre prefiero y siempre digo a mis hijas que chicas es necesario aprender lenguas extranjeras cuando más mejor me permiten un comentario yo por lástima ahora no tengo cámara pero en primer lugar muchas gracias por este esta interesantísima ponencia o discurso pero el comentario mío se refiere a las traducciones al ruso hechas en la época soviética lo que pasa es que en aquel entonces los grandes autores grandes poetas y escritores no podían publicar sus obras y entonces muchos de ellos tuvieron que dedicarse a las traducciones y claro si utilizamos el término de la domesticación prácticamente todos domesticaban sus traducciones era su obra de alguna manera es decir la la trataban la procesaban y el resultado era de un gran gran valor literario y sin estas traducciones a muchísimos autores extranjeros no hubieran llegado al lector ruso tales como Pasternak Ktsvetaeva y Lozinski por ejemplo el famoso perro del hortelano de Lope todos los rusos conocen esta obra en verso de Lozinski una vez trabajé en una en el teatro cuando una directora de escena española hizo montar con actores rusos el perro del hortelano quisieron usar la traducción de Lozinski y al final lo pudieron porque había tantos cambios en esta traducción tantas omisiones que al final la directora dijo por favor esto no es Lope no es Lope pero es es una obra que tiene muchísimo valor así quiero decir que quizás dependiendo de la obra dependiendo del autor dependiendo de la época los dos métodos son válidos no es que haya una ley cuando uno tiene que escoger la domesticación o la extranjerización todo depende en fin muchas gracias 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 a usted sí claro estoy totalmente de acuerdo y me parece que en la época soviética no sabían creo que no sabían mucho sobre la teoría de la traducción y no pensaban ahora voy a utilizar esta estrategia mañana voy a utilizar con el otro autor otra estrategia claro en aquellos tiempos tan difíciles fue menos posible para cuando era muy necesario sobrevivir físicamente y por eso creo que claro puede ser que estas dos estrategias fueron como herramientas cambiantes y herramientas que utilizaban los traductores y traductoras de la época soviética para sobrevivir y para dar a conocer a los lectores rusos por eso yo estimo estas traducciones con muy alta estimación y para mí estas traductores esta obra que realizó por ejemplo Mishpat Shetaeva es muy importante no solamente para la literatura rusa sino para adoctrinar para educar los lectores rusos y por eso esto hay que valorar muy positivamente esta estrategia de domesticación claro tiene usted razón y muchas gracias es verdad gracias a usted alguna pregunta más yo quería comentar que me ha parecido la conferencia muy interesante sobre todo porque invita a la reflexión realmente primero porque la alusión a Benuti me parece muy pertinente de hecho Benuti pues sigue citándose y recitándose en todos los trabajos sobre teoría de traducción y en cuestiones de estrategia y técnicas de traducción entonces comentario que creo que es pertinente antes de abordar una traducción hay que definir una estrategia eso se ve muy claro en la traducción audiovisual muy claro y voy a poner un ejemplo que creo que recientemente invitamos a la traductora a la facultad de traducción la traducción de los Simpson donde la productora le dijo a ella claramente que se esperaba de la traducción y de la reacción del público donde la domesticación es muy agresiva en ocasiones y la cuestión es que en ocasiones los traductores literarios y lo digo por los montones de traducciones que hay de crimen y castigo que es la primera obra que se me viene a la mente pues no adoptan estrategias por lo que respecta a los textos en prosa y creo que es una cosa hay algo muy necesario es decir si alguien lee las traducciones de los hermanos Caramazófalo español pues ve claramente que el español es extraño porque hay que abordar estrategias incluso desde el punto de vista para abordar tanto el estilo como los referentes culturales es decir todo requiere que el lector finalmente se encuentre cómodo con la obra y sin embargo en la poesía y aquí está Joaquín precisamente un buen ejemplo de eso en la poesía como es un acto de recreación porque claro he estado hace poco a propósito de tu invitación releyendo tu artículo en la Vística Complutense pues Vieta Eva es irreconocible en el texto de Lorca porque ella sencillamente ha hecho algo nuevo diferente muy próximo a lo que puede entender un ruso y en ese caso la poesía digamos que en líneas generales creo que sí los poetas sí estamos hablando de un acto de escritura creativa fundamentalmente se echa de menos en ocasiones en los textos en prosa y en muchas de las traducciones sobre todo del ruso pues y eso impide a veces que se lean con fluidez los clásicos rusos y por ese motivo enlazando lo que tú mismo has dicho se traducen y se retraducen eternamente por ese motivo porque ciertamente hay algunas traducciones que no son no son eficientes ni fluidas para el lector español así que muchas gracias en definitiva me ha parecido muy interesante la conferencia gracias si nadie más quiere decir nada pues agradecer mucho la conferencia magnífica muy interesante conferencia de Vladimir también agradecer gracias agradecer también que hayan venido todos los todos los oyentes de esta conferencia los que han intervenido también Enrique Ángeles María Tolstalla que por cierto será uno de nuestros próximos ponentes que es una magnífica intérprete de San Petersburgo que ha interpretado al máximo nivel en todo el mundo y próximamente esperamos verla aquí con una conferencia también muchísimas gracias Vladimir esperamos verte en otras ocasiones y contar contigo para para otros eventos de nuestro centro y gracias a todos y buenas tardes que pasen buena tarde